Hola chicos, en el vídeo de hoy les voy a enseñar cómo acceder a su correo electrónico en DreamHost. Lo único que tienes que hacer es ir a tu cuenta de DreamHost aquí a la izquierda. Ahí encontrarás el correo. Haz clic en Administrar correo. Si nunca has creado un correo electrónico como yo, simplemente haz clic en Crear correo electrónico y elige Correo electrónico totalmente alojado. Básicamente, lo que tienes que hacer es crear un correo electrónico ahí mismo. Si ya lo tienes, para acceder a él solo necesitas hacer clic aquí. Este botón de correo y aquí tendrás que ingresar la contraseña que creaste. Al crear este correo electrónico, ingréselo y... Ahora que has iniciado sesión, ya puedes acceder a tu correo electrónico. Entonces, si este vídeo te ayudó, por favor dale me gusta, suscríbete a este canal y nos vemos la próxima vez. Bye.